En el sector de la educación también se generaron puestos de trabajo con el inicio del curso. Un buen ejemplo es la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR. Esta universidad privada reforzó en septiembre su plantilla de profesores en los centros que tiene en Logroño, donde a través de Internet imparte clases en directo, atiende a miles de alumnos que estudian online por Internet, carreras universitarias y másteres de posgrado. Internet cuenta con numerosos portales para buscar empleo y su uso sigue creciendo. El envío de currículos y la insistencia son claves. A mayor cualificación y experiencia, más probabilidades. Me doctoré en febrero de este mismo año y fue la búsqueda de todo tipo de necesidades porque quería dedicarme sobre todo a mi sector, a la docencia. Y si se podía compaginar también con lo de visual, perfecto. No solo mandé al currículum una vez, como lo digo, insistencia más de una vez, seguirlo por distintos webs como LinkedIn o Infojobs. La movilidad no es un obstáculo insalvable entre los jóvenes que buscan trabajo. A pesar del tema de la movilidad, por supuesto, pero bueno, estaba dispuesta a cambiar de lugar si valía la pena. Y lo que encontré en la UNIR fue un proyecto muy innovador y me gustó. Y bueno, vine porque también mejoraba mis condiciones laborales.